Música ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 islanders ¡Tenía! es Price de Control y en el momento en el momento en el momento, Me encanta el padre y al padre. Quisita su mamá la hija. La hija trabaja y su madre. Quisita su mamá. Quisita su mamá. La hija trabaja UV en la casa. Quisita su mamá. La hija trabaja. H petróle. Quisita su mamá. en el fútbol de las ciencias. Yo soy un mero, y me mandó a la carta. Yo soy yo que no soy así. Y me mandó a la carta. Yo le mandó a la carta. No, yo le mandó a la carta. ¿Y me mandó a la carta? No, yo le mandó a la carta. ¿Había que la madre se leicula a la casa? Mi madre se leicula en el lugar donde se leicula. Ella se leicula en el lugar, pero se leicula en la casa. Ella se leicula en la casa. En el lugar de la casa, la madre se leicula a la casa. Adu kumpata Mpaka sana diyo mulli wake Ulikuja kupatika na mejiangu Kwa nyumba Kwa kalofa hukonju Hii maneno ni zikia Mwendo wa tatu Nika pigiwa simu, nika mpia kuja Hapa kalibu stinji Hiko mambo inataendeka Niki ingi hapa, nika kuta Hii mutu wanaitua moche Yana Muka yake Wamehuwana Yo tu naona Ata umuka yake Alikuwa amesaha Jueka wakamba Kire mi naona kwa vizana Awe wakiletania maneno Waenda Kwa Wajewa kijiji Wapata handi paisi Maneno ya lo mi nilisikia subui Nilisikia subui Ate kia mpampo Kuna maneno Kwa mtu wana uwa mungine Sasa ata mimi nikuja tu kuwana Nini nilisikia mbaya sana Kwa sababu Nikaona ata uyo mama Nikama mtoto wangu Sasa nikaulija Nini nilikuwa mbaya Ata mimi nilisikia sana Kwa yu maneno So Ninaambia wajewetu Wasikwe watoto wawa Kiume Amukalike sini Amuangereze Iwa maneno yise Lakini unajua kuwa mtu Siyo maneno mjuri Ata mungu wanasemba yuko Ukiwa mtu Ata wewe Itauwawa Kuna hiyo patu Misema mwana mkilabda Kikuwa kiwa na makasiriku Aondroke Bibi ya ubwana mwana Eee Ata kama ni musisana Agikasirika sana Nibwana yake Amuondroke kabisa naende Alabu yu muje ya waswe Na yaya ayende 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 bile Anataka Ata kienda tauni ni sewa Kuliko kuwa mungine Eee Abenjinyonga pia Mwana yake Minayasema saa hizi Eee Tunenelen uchunguzi Edeleji Mwana yake Mwana yake Mwana yake Ok Mimi Nachokisema Mimi ni hivi Eee Panapo tokeze ya ugonvi Kati ya familia Yani Bibi na ubwana Nivyema kuwepo na Mpaka fulani Ya ugonvi Mtu wa kumbuke Kwa mba Eee Ana watoto Ya He has something to protect in life Ako na watoto Saizi kama hui kisa ambaye Metokezi hapa Hawa watoto ni wachanga sana Tunauzunika sana Yani Yende minasema tu 격 Maui Sera Sera inko Yende minasema Kwa mwana Ch boş Kwa� Fordi Falku Kwo Kwa knowledge Kwa Kwa T ready Kwa 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 ¡Gracias! ¡Gracias!